Yo te la canto es una idea que nace de llevar la música a muchas personas por medio de la tecnología y se ha convertido en el recurso digital para los enamorados y todas aquellas personas que quieren por medio del arte enviar un mensaje a través de serenatas virtuales. Yo te la canto tiene dos modalidades de serenatas, editadas y por plataformas digitales. Las editadas consisten en escoger una canción para la ocasión correcta y luego se graba la canción en formato acústico y se realiza una edición con fotos de momentos únicos sobre la canción. Incluye un saludo personalizado y se enviará como mensaje a WhatsApp o se subirá por redes sociales como YouTube. La segunda modalidad es por plataformas digitales como Zoom, Meet, Instagram, Facebook, entre otras, donde las personas nos envían el link y nos conectamos. Allí los invitados a la reunión disfrutarán de un escenario con luces tipo concierto para disfrutar de un buen momento musical. Nuestra gente es talentosísima y además muy ingeniosa. Conocimos la historia de Carlos Andrés, el mono Pérez, quien combinó la tecnología, la música y el amor para brindar las mejores serenatas sin salir de casa. Conozcanla. Con base en esa mágica experiencia, Carlos decidió reducir el distanciamiento social con serenatas virtuales. Pintarse la cara. Los conciertos desde mi ventana nacen de la necesidad de compartir la música en medio del distanciamiento social, llevando a cientos de personas a disfrutar desde sus ventanas conciertos acústicos con música de diferentes géneros para llegar a todas las generaciones. Yo te la canto. Gracias.